bueno primero que nada hola amigos como están es sabadito así que un día relax para descansar de toda la semana pero bueno ya este bueno hoy hubo brawl talk ya van a hablar bueno hablaron respecto a la temporada número 5 que ya viene ya en unos cuantos días en la temporada se llama star force el personaje principal se llama coronel rufs que es un perrito que bueno yo he estado viendo vídeos sobre el desarrollo del juego su historia y tengo entendido que este personaje ya existía porque el juego en vez de ser en el desierto iba a ser en el espacio o sea en principio iba a ser un juego espacial y luego desecharon esa idea y bueno al final de cuentas están retomando ese diseño y como son tríos en este juego los personajes pues quién sabe a lo mejor van a utilizar otros dos personajes que estaban en esa fase beta y que al final de cuentas fueron descartados pero volverán a ser utilizados esos diseños o van a crear otros desde cero no se sabe así que bueno bueno su mecánica es similar a la de rico tengo entendido que sus balas disparan en las disparan rebotan en las paredes y solamente la diferencia es que son dos proyectiles a la vez lo cual dijeron que puede generar resultados muy interesantes luego su super vi que era como un meteorito o sea como que invocaba un meteorito que daña obviamente a los enemigos y luego sale un escudo aunque siento que ese escudo es de su habilidad estelar ya que en una imagen se puede ver tanto su gadget como su habilidad estelar y en la vida de estelar hay un escudo entonces yo siento que ese escudo que sale de su ulti es con la habilidad estelar solamente así que bueno ya hablando de las skins pues en la del pase van a meter una de darryl que hace referencia a estos robots de star wars que bueno me parece buena aunque a mí me gusta más la de la de balón de fútbol no sé le veo más carisma pero bueno cada quien no este también la skin de de roof que se llama ronin roofs que la verdad no le veo mucho sentido de hecho me gusta más el personaje sin skin pero bueno es lo que hay luego también va a haber una va a haber una skin para bull que esa sí está muy buena me parece muy buena pero bueno a mí personalmente bull no me gusta entonces pues pues como que se me hace muy indiferente no pero el skin es buenísima bueno para mi gusto luego otra de navegante colette que bueno pues de esta la verdad me quedo con la de demonio me gusta más esa como que se le ve más estilo esta no sé no no me gusta la verdad luego de ahí este también va a haber una de dark lord spike que pues está buenísima yo siento que esa va a ser la de la de 150 gemas pero pero pues yo ni tengo spike así que efe bueno también van a meter dos por puntos estelares una es una una similar a la de car pirata pero un poquito con menos detalles ya que no es lo mismo comprar un skin con puntos estelares a con gemas así que si te gusta esa skin de decor pirata pues puedes tener esta que no es lo mismo pero en esencia es lo mismo también va a haber otra para lu que tengo entendido que hace referencia al día de san valentín es como la de poco romántico la de piper ahí no sé cómo se llama la de piper pero donde sale igual con un traje blanco y con corazoncitos tengo entendido que la de lu hace referencia al día de san valentín y bueno también dijeron que habrá una nueva pestaña para los esports mencionaron algo de un champions chips challenge pero de eso no tengo idea también habrá habrá ocho nuevos gadgets para mister p frank poco genio taran tic rosa y nanny a mí me interesan mucho los de tic y los de poco bueno el de tic y el de poco ya que son brawlers que utilizo muchísimo también otra cosa que se me estaba pasando es que va a ser la última oportunidad para adquirir tanto las skins de año nuevo la de brock la de brock un cult y darry así como las de arcade que son de tara viví y evit virus así que bueno ahí hay que hay que borrar unas gemas o comprar gemas para esas skins tan bonitas yo me voy a comprar la de tara y la de viví ya que ya que me gustan mucho esos esos brawlers así que me voy a comprar esas skins y bueno también ya por último va a haber unos pins de año nuevo que imagino que van a ser por 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 gemas como los de navidad y ya por último habrá este animaciones en los pin de nita piper jesse pam spike y viví así que si tienen de esos pin pues los van a poder utilizar más o con mejor o bueno con más gusto porque van a tener animación y pues bueno a mí en general la temporada me pareció buena o sea la verdad que mi favorita sigue siendo la de verano de monstruos o sea me gustó tanto el nuevo modo de juego la skin de de max las otras skin de villanos surge todo eso me gustó muchísimo pero esta también se me hace muy buena se me hace superior a la de lu o o sea no sé a mi opinión y pues bueno de skins pues yo me quedaría con la de spike y con la de bull y el nuevo brawler pues no sé habrá que verlo pero de momento pues no creo que sea de mis favoritos pero pero a ver a ver qué pasa en un futuro así que bueno aquí lo vamos a estar dejando creo que de vídeo voy a poner un uno que grabé llegando a 15 mil copas así que bueno estará está relativamente buen arro así que bueno nos vemos cuídense y que tengan lindos lindo sábado bye